Queridos compañeros, queridos amigos, queridos ciudadanos de Puerto Real, este pueblo maravilloso al que estoy venido de este acto de muchos años, invitar a los compañeros de Puerto Real a venir a este acto de Abacura y desde luego a todo. Pero en fin, yo tengo un cuerpo de 91 años y ya sabéis lo que es el cuerpo, es un producto mecánico que se estropea como todas las máquinas y naturalmente el mío está estropeado. Preví que me harían decir unas palabras, pero no tengo la capacidad que tuve siempre y por eso tengo unas partidas aquí que yo quiero leerlas. Las partidas son escasas, no escasas de mucho, pero se trata sobre todo de mantener las ideas del anarquismo y por qué el anarquismo se mantiene. Esto es lo que espero que entre en la conciencia de las gentes lo más pronto posible. La primera cuartida se refiere a la pervivencia del anarquismo y que no son todos los autores que califican de milagro el hecho de la pervivencia social de las ideas del anarquismo. A pesar de la gran persecución, el asedio completado en su impresión de ofensiva lingüística contra el lenguaje del anarquismo, haciendo que nuestra palabra acracia, que significa no poder, ellos la traten de ridiculidad, siendo que el poder es necesario porque es el garante de la justicia. Ya veremos, todos vosotros sois conscientes en vuestras propias profesoras de que justicia se trata de la defensa de estos donos. Bien, desfiguran, por lo tanto, los términos del anarquismo y el que se hace un cierre mediático a cualquier vía de planificación que pueda expresar lo que realmente es el anarquismo. Todo ello está, o este sí, o manifiesto, en bien significativo de la voluntad, mejor dicho, de poner a perraía de la voluntad de Estado capitalista, de borrar de raíz y sin rastro a todo lo que afecte al mundo representado por el anarquismo. Pues bien, por encima de todo esto, las ideas, las propuestas, los modos y los filhos del anarquismo, siguen virus. ¿Por qué siguen virus? Es la pregunta. Un historiador de ideas políticas llamado Cristian Ferrer expresa esta opinión. El anarquismo perdió, el anarquismo perdió, porque no ha surgido hasta ahora un antídoto teórico y existencial de mejor calidad contra la sociedad de dominación. Por otro lado, otro intelectual, con el mismo término, dice la palabra siguiente sobre esta perimencia del anarquismo. El anarquismo se libra de la tumba, porque se dirige a la conexión humana de todas las heridas. Permiden, pues, sus ideas y modos porque responden a causas profundas y necesidades hondas en el ser común social e individual de la naturaleza humana. Las ideas del anarquismo pretenden ser el reflejo